Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo la necesidad de haber exterminado al enemigo. Porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Gracias. 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 Gracias.